Tercero el 2, Sanchez Lake. Cuarto el 4, Biondi. Quinto el 7, Orpengamio. Sexto el 3, Hausbahen. Armas y Flores. Fue criado en el Brasil. Estud, parda vencedora. El cuidador, Hugo Constantino. Carrera ganada por dos cuerpos y medio. El segundo al tercero, medio pescueso. El tiempo empleado, un minuto, 12 segundos, 28 centésimas. El jockey Edwin Talaverano. Pegaron el clásico general Manuel Begrano, grupo 2, en la escala internacional. Sobre la distancia de 1.200 metros. Sale rápidamente el número 2, Sanchez Lake. A hacer la delantera, estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 1, Yurdi King. A tres cuerpos lo hace por el anterior de la pista. El competidor número 5, un tesoro. Abierto viene avanzando el competidor número 8, Tano White. Descontaron ya los primeros 250 metros de la prueba. Y el número 2, Sanchez Lake, se mantiene en la entera. Cuerpo de ventaja sobre el 1, Yurdi King. Que va en busca del puntero por la hostilidad de la pista. A tres cuerpos ha quedado por fuera. El competidor número 8, Tano White. Por dentro lo hace ahora el número 6. Armas y Flores. Entre medio ha quedado el número 5, un tesoro. El medio cuerpo este viene accionando el número 9, Demagy. Y más atrás lo hace el número 7, Orben Gamio. Últimos tramos del codo van a ingresar en la recta principal. 400 metros finales. Continúa Chisley en la delantera con la ventaja sobre el 1, Yurdi King. Que va en busca del puntero por la hostilidad de la pista. Tres cuerpos lo hace el competidor número 6. Armas y Flores, 200 metros finales. Hay lucha en la vanguardia. El número 6. Armas y Flores por la hostilidad de la pista alcanza la delantera. Estirando la ventaja sobre el 2 en Chisley. Muy cerca lo hace el número 1, Yurdi King. Pocos metros para el disco. Y el número 6. Armas y Flores se impone en el clásico general. Manuel Belgrano, grupo 2. Y cruzaron el disco. Armas y Flores. Dividiendo por el 6, a ganador 2 con 45. A segundo 2 con 35. A tercero 1 con 55. Por el 1, a segundo 1 con 95. A tercero 1 con 70. Por el 2, a tercero 3 con 25. La exacta 6, 1, 15 con 20. Imperfecta 1, 6. 8 con 60. La trifecta 6, 1, 2. 33 con 80. La apuesta doble 9, 6. 63 pesos.